Yo lo que exhortaría es a los comerciantes de este enorme tianguis de San Martín y de todos los comerciantes de tianguis, de mercados, los que ejercen el comercio irregular, que dejen de desafiar a la autoridad. Que no desafíen a la autoridad, que acaten la disposición de la autoridad. Nunca una persona o una organización va a tener más legitimidad que una autoridad que respeta el diálogo, que respeta los derechos. Entonces, yo lo primero que les digo a los comerciantes es, dejen de desafiar a la autoridad y cumplan con las recomendaciones que ahorita se están emitiendo por cuestiones de prevención de la salud y de la vida. Yo siempre recomendaría a la autoridad diálogo con todas las partes para poder encontrar soluciones, soluciones consensuadas. Pero lo primero es a los comerciantes, que parece que no tienen forma de establecer una conducta apegada a la ley. Nosotros vamos a apoyar desde el gobierno al gobierno municipal de San Martín, Tesmiluca.